Blow, 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 dime algo Dime ya, me encanta todo de ti pero me fastidia esperar Te propongo otro lugar y qué tal si en mi departamento terminamos Y jugamos con fuego mientras nos enviagamos un día De ahí pa' casa nos fuimos, ayer en la cama rompimos De lo rico que lo hicimos y entre botellas de vino Pedías otra copa más, pedías otra copa más Quería otra copa como en la de Champions League Y es que ella está pa' la Champions League Tienen que me irse bien cuando hablen de ti Es que ya son uno pero tú eres un cíger Tus ojos me persiguen, los dejo que me hostiguen Con las caderas que tienes tú, cómo voy a ser vegan No eso es su amiga y no se equivoca Sabes bien que eso me provoca Voy a agarrarle el botísimo abrazo De ahí pa' casa nos fuimos, ayer en la cama rompimos De lo rico que lo hicimos y entre botellas de vino Pedías otra copa más Pedías otra copa más Con ese baile imposible no mirarte Me provocaste más pa' casa llevarte Tú me besaste y comencé a desnudarte Como lo hiciste imposible olvidarte A ese booty me le pegué Me restaste y yo te gané El resultado de una noche entera Siendo consciente que era pasajera De cómo te estabas acercando a mí Me mata tu actitud A ese booty me le pegué Me restaste y yo te gané Y pa' casa nos fuimos, ayer en la cama rompimos De lo rico que lo hicimos y entre botellas de vino Pedías otra copa más Pedías otra copa más Esa lady menea la cadera como si no hay mañana Estoy dispuesto a bregarle todos los días que tenga la semana La nena me ponía a maquinar de una manera muy diferente Tu fluido me ponía a viajar y tu gemido me dañó la mente Pedías otra copa más Pedías otra copa más De ahí pa' casa nos fuimos Ayer en la cama rompimos De lo rico que lo hicimos Y entre botellas de vino Rich Music